La Comisión de Quejas y Denuncias del INE emite medidas cautelares en su modalidad de tutela preventiva para que los aspirantes a la candidatura presidencial por parte del Movimiento Frente Amplio por México para que se abstengan de realizar actos que afecten la equidad en la contienda. El presidente Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales para el 23 de julio, debido a los pobres resultados que tuvo el Partido Socialista Obrero Español en las elecciones municipales del 28 de mayo. Los legisladores ganadores serán convocados dentro de 25 días después de la jornada electoral para conformar el nuevo Congreso. La delegación mexicana suma más medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Hasta esta tarde México suma 115 de oro, 86 de plata y 74 de bronce, con un total de 275. El INE reconoce el trabajo de traducción y difusión de lenguas indígenas como el otomí o ñañú en trabajos de difusión electoral. Juliana Santiago, originaria del pueblo Socea, en el Valle del Mezquital, Hidalgo, es quien realiza la traducción del organismo en el padrón electoral, orientación y credencialización.